Deri Pacquiao significó 440 millones de euros para ambos boxeadores. Puñetazos a precio de oro. Espejismo de un deporte donde los golpes normalmente los da la vida. El deporte rey es un deporte noble, pero es un deporte que vive mucha gente, muchos locos del deporte y dicen que es un deporte muy honorable, pero que no van a llegar a vivir de esto. Hoy por hoy no, pero lo saben. Lo más bonito es saberlo, ¿no? Y siguen haciéndolo porque les gusta. Pablo es una de las mejores personas que hay dentro del mundo del boxeo. Está siempre además con los chicos, muy pendientes. Ha sido además un boxeador que ha llevado mucho público. De esta gente que tiene carisma, ya sabes que eso se tiene o no se tiene. Y Pablo Navasquez, el huracán, ha sido... Porque bloqueaba, ¿no? Sí. Y era espectacular. Sí, sí. Tenía garrote. Se mandaba a la gente a la habitación del sueño. A la habitación del sueño. Sí, sí. Tenía una derecha que entraba limpia como una mañana de primavera. Y cuanto más cuesta, a lo mejor no saca el beneficio económico o no puede vivir de ello, pero sí beneficio psicológico, ¿no? Tiene que haber puesto sufrir, sufrir, sufrir para hacer algo que te gusta y luego darte un abrazo. Y además es el deporte que tiene mala prensa, pero es el deporte de honor. Sí, te voy a decir una cosa, ¿eh? Bueno, mala prensa. Sí, sí, no, no, en serio, en serio, sí. Pero es cada vez, afortunadamente, cada vez menos. Porque yo no sé por qué, no sé si el cine, la televisión, están conociendo un poco a los boxeadores, todo lo que rodea el mundo del boxeo. Y entonces, por ejemplo, ven que no hay nunca un incidente, o sea, que hay una velada en Madrid y viene un chico de Barcelona o de Bilbao, no hay nunca un problema. Los dos deportistas terminan su enfrentamiento, se dan un abrazo y dicen, bueno, se acaban de estar pegándose una palita. ¿Cómo es posible? Pero la gente que está y lo ve, que es una persona un poco sensata e inteligente y tal, y dicen, joder, pues qué bien, ¿no? Qué bien está tratado este deporte. ¿Y a día de hoy un boxeador gana dinero? No, no. O sea, un campeón de Madrid. ¿Qué gana por ser campeón de Madrid? No hay, no existe. El campeón de España gana una bolsa determinada en esa pelea y punto. Por 2.500 euros. 1.500. 2.000. Ah, 2.500. A lo mejor con eso puede vivir, si tiene hijos, dos meses, ponle, si se lo administra muy bien. Y luego tendría que pelear otra vez y ya no cobra eso porque no es un campeonato de España, cobraría pues 1.800, 1.500. Es horrible. No te arrepientes de nada. No volverías a ser boxeador. Totalmente. ¿Y volverías a pegarte con los mismos? Con los mismos no, con otros, pues. ¿Con los mismos para qué? Mejor con otros, ¿no? Pero quiero decirte que no, ni tienes miedo, ni rencor, ni nada. El rencor se acaba cuando suena la campana. Ahí se acabó el rencor. ¿Qué echas de menos por terminar la entrevista con algo que sea una reivindicación de alguien que ama el deporte? Yo al boxeo no le puedo pedir nada porque me lo ha dado todo. Yo al boxeo no le puedo dar nada más que las gracias porque me ha ayudado mucho en la vida. Es parte de mí. El boxeo, gracias al boxeo por existir. Ganando lo mismo, yo te lo digo. No importa de ganar lo mismo, mi sueldo para mantener a mis hijos, mi mujer y ser feliz. Pero que le den el puesto que se merece. Pablo, ¿por qué no llegó? O sea, no llegó donde él se... Te voy a decir una cosa porque no sabemos nunca, cuidado, el nivel del boxeo al nivel que ya lo que tenía Pablo de hacer títulos mundiales, eso necesitas una carrera muy bien dirigida, muy bien apoyado para que tú no tengas que hacer los campeonatos fuera, que puedas... Y eso tampoco te garantiza, ¿eh? Esos factores externos, ¿no? Hombre, son claves. Son claves. Mira, te voy a hacer rápidamente un ejemplo. Es, por ejemplo, el Real Madrid juega contra el Rosenborg de Noruega. Y la gente dice, bueno, el favorito es el Real Madrid, claro. Pero imagínate que es el Rosenborg el que elige el sitio y la hora. Y dice, este partido se juega el 12 de diciembre en Trothheim a 20 bajo cero con el campo helado y ahí a lo mejor resulta que te ganan el partido. Porque ellos deciden. Y es lo que nos pasa un poco a los boxeadores y deportistas españoles, que estamos un poco sujetos a lo que nos manden a nivel internacional, lo que son los que tienen a tela. Dani, Dani, no te quito mucho tiempo, tío. Que es un deporte muy noble. Sí. Que es el deporte noble, en el que os dais de hostias que tienes la cara roja y luego os dais un abrazo. ¿Por qué te gusta a ti el boxeo, tío? Pues me gusta el boxeo porque soy una persona muy hiperactiva, que tengo la cabeza todo el rato pensando en mil cosas. Y este tipo de ejercicio y este tipo de momento que dedico dos horas en mi día a día me hace no pensar en nada, solo en lo que estoy haciendo en ese momento. ¿Te das cuenta una vez dentro, efectivamente, que es un deporte noble? Para mí es un deporte noble porque es muy difícil saltarse las reglas que hay establecidas. Y luego es un deporte donde hay muchísima hermandad. Este gimnasio nadie viene a mirar a nadie, todo el mundo viene a ayudar. El que entra de nuevas se le ayuda para que aprenda, porque todos hemos venido de nuevas. Y no sé, a mí me parece que es un deporte precioso. Y a todo el mundo que conozco que lo practica, le genera felicidad. Yo estoy feliz, duermo mejor, no sé, de todo. La verdad que a todo el mundo que traigo, gente que trabaja en mis giras, hay dos chicas aquí que trabajan conmigo y nos va genial. Oye, y es un oficio y un deporte que está lleno de dignidad. Dignidad, o sea, que parece que está apartado el boteo, que no lo quieren, y es un oficio muy digno, ¿no? Es un oficio muy digno en el que se gana muy poco dinero.